¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a empezar a jugar esta... Esperenme, un momento. Hay que bajar el volumen a la tele porque si no se vicia el... el sonido y se va a oír doble, ¿no? Con el micrófono abierto, mi ventilador encendido, y la tele con el volumen. Bien, estoy empezando a... bueno, estoy empezando a jugarlo vía Twitch porque tuve algunos problemitas con este pedo. Pues bien, el detalle fue ese de que ayer en la mañana, bueno, ya estamos... 16. Me levanté a jugar unas partidas del Rey de la Colina calculándole más o menos como a qué horas estaría ya para... el DLC oficial para... Ok. Ejecular... la partida del Rey de la Colina... y ya desde el momento... fui al menú y vi que ya estaba la pestaña de... el DLC, ¿no? El detalle fue de que te marcaba... el precio, ¿no? Realmente... 400... casi que, como 400... casi como 400 pesos está la... el DLC... 19 dólares aproximadamente... no sé, me siento que es... exceso... con respecto a la pinche moneda jodida que tenemos... no tengo ese... no tengo ese... buen trabajo... ahora busquemos ese radio... no tengo ese... problemista... pues tengo... un gran refugio... ahora... tenemos que hacerle... nuevas... muchas... puedes resultar útil... puedes tener un... que sea un... que sea un... que sea un... Parece que un trascendedor está afectado. Echaría un vistazo. Creo que lo logré. Oigan, ¿siguen ahí? Entonces ya había salido. Y el detalle fue de que no podía jugar. Ya vi que me salía el que me estaba cobrando. Y yo pues no tengo problema con eso porque tengo el ulti. ¿Qué fue dije? No se lo recuerden. Voy a jugar unas partiditas más para esperar la actualización. Pura Ñonga. ¿Qué pasó? Quería seguir jugando Rey de la Colina y no podía. Buscaba partidas. Juegos. 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 El ulti. Juegos. Juegos. En la plan. A que se supone que la plena lo estoynisculando pero... En los primeros movimientos del juego pues ya lo probé con aquí en... Me puse que al jugarlo solo sería como para jugar al vehículo. Tu podías iniciar, pero con la cruz no podía yo jugar ninguna partida. Había la rotación. Para el momento de cargar el mapa para iniciar la ronda, sacaba a todos. Bien, si tenemos suerte, fueron los únicos que nos oyeron. 8 o 9 veces lo intenté. Dije, ya, este es un error, un bugazo maravilloso de esta actualización. Seguramente iba a hacer una actualización. Dijo, un Gears of War sin... Ups, no es un Gears of War. Hunters, en la plataforma. Vienen por el centro. Carajo. ¡Ven! ¡Derriben a ese Hunter! Iniciando a Racky. ¡Fuego concentrado en ese Drone! ¡Derriben a ese Drone! ¡Derriben a ese Drone! ¡No voy a estar jugando por다고! ¡Suscríbete a ese Drone! ¡Suscríbete a ese Drone! ¡Suscríbete a ese Drone! ¡Suscríbete a este Drone! ¡Suscríbete a ese Drone! Estoy comiendo con mi redarma. ¡Pumarco! 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 ¡Apunto la S-Honzer! ¡Que pendejo! ¡Aguerré la munición del GL! Cuando no había conseguido el efecto ¡Esto! ¡Caí la caída! ¡Pumisión en espera! ¡Pumisión desplegada! ¡Magnol! ¡Ah, no! ¡Ah, los ritas son más... ...puñales! me he sobrevivido a cosas peores y no es seguro jugar en el caso oral en el que jugador agárrenme aquí temprano y luego tenga tiempo a bajar en el medio día ¿qué fue? hay un poco centrado en ese punto sí fue, tres defensivos prendí el 1 sí, porque esto es la versión me volvió por decirles la versión de Xbox One la Next Gym todavía no me convence está caro y pues ahora sí que la experiencia es un segundo el controller te dice que tienes que esperarte para que haya pues nuevos ahora sí que licenciar que te hagan encontrarlo te oye pero no lo veo condenados aquí te extraña Jack a cazar a ese hunter juego concentrado en ese rol hay que volver SE HUNTER a plastic salió la obligada hasta el avion a ni... un retito va a estar agarre mientras almuerzo lo dejamos Mohammed para pago y el mod de Invernación fue solito voy a bajarlo a ese dron ahora si que es puro, pura ñonga cuando regresé a Amazada no había bajado nada apunten a ese dron estoy asignado porque voy a darle otra vez disfrutense de municiones mientras podamos donde diablos esta ese piloto hay de vista a cagar después salen vienen mas drones ni granaderos dispersense, deténganlos están atrapándonos, que no nos blanqueen apunten a ese granadero apunten a ese granadero enemigo abatido avanzado a esta caja concentrado en ese dron que es historia detrás de mi aquí voy correlen, correlen de eso es cubranse bajo los brazos no me chingo a nada da lo que es, casi porque he jugado de él es eh la personalidad de esto todo el mundo hay una una cuchilla preparada a esta caja la cuchilla preparada a esta caja a esta caja que me vuelan las nalgas a esta caja a esta caja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Ah, bien! ¡Por fin estoy al alcance! ¡Resisten! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Tú y todo lo del enjambre y la isla, hermano! ¡Aquí vienen unos más! ¡No tenemos mucho tiempo antes de que nos inunden! ¡Defiendan su posición hasta que lleguen! ¡Más fácil decirlo que hacerlo! ¡Estamos en muchos provisos! ¡Aunce! ¡No hay mucho más! ¡No recorren a esta! ¡No se creen! ¡Cóbranse! ¡Sí, girls! ¡Muente y stop! ¡Allá vamos! ¡No! ¡Sujétense! ¡Muente y stop! ¡Bien! 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 ¡No se creen! No puedo alejarme de esta pesadilla. Estamos escuchando a todos hablando. Sí, eso pensé exactamente. Esos son los resultados. ¡Claro! Perdón por llegar tarde. Sobrevivimos a un horrendo accidente en el Cóndor, combatimos a una horda de monstruos infernales y apenas salimos con vida. ¿Y tú? ¿Qué tal va tu día? Bueno, ya era hora con un carajo. Oh, mierda. ¿Cómo? Muestra algo de respeto. Es el coronel Victor Hoffman. Es un honor, señor. Un verdadero honor. Siento lo mismo, soldado. Por eso estás aquí. Lo mejor de lo mejor. Ella es Hanako, mi número uno en toda esta operación. ¿Hanako? Ella sabe mucho de todas estas cosas de ciencia y, bueno, en general me gusta mucho estar cerca de ella. Tengo títulos en bioquímica, toxicología, química y otras ciencias. Gracias, Hoff. En fin, es un gusto poder conocerte. ¿Qué clase de operación es esta? ¿Hana? Ahora, lo que estamos viendo es un diagrama del búnker de la CGO en Bahán, designado como santuario. No creo que sea así. Nunca se usó para lo que era, más bien, se convirtió en cementerio de la Guerra Locust. Y ahora, bueno, es una verdadera colmena. Necesito que te infiltres y siembres una bomba química en el centro para matarlos desde adentro. Es una misión de alto riesgo. Pero, si nos sale bien, podríamos eliminar a estos bastardos y usar estos hallazgos para salvar a todo el jodido planeta. Ahora, hice promesas a la CGO, y por medio de mi gente en tierra firme les hago promesas a ustedes. Cumplan con el objetivo, y yo también cumpliré. ¿Preguntas? Sea cual sea la misión, señor, aceptamos. ¿Qué? Mucho mejor que la jubilación. Y bien, ¿qué estamos esperando? Muy bien, equipo. Se infiltrarán a la base por su entrada principal. Reconocimiento indica que toda su energía proviene de reactores termales. Una vez adentro, tendrán que entrar al piso inferior. Está a 20 niveles abajo, pero el sistema de elevadores facilitará la tarea. ¿Qué clase de operativo de reconocimiento? Enviamos algunos equipos de Divis, pero perdimos contacto. La verdad es que necesitábamos a alguien con acceso. Client, Oturro. A lo antes. Siento que por poco. ¡Cachingo! O sea, lo tuve... Hagan una revisada, así. Lo firme a los pasos que ya juego y... Exteriormente, gráficamente. O sea, el diseño se ve bonito, padre. Secuencia de puesta en marcha iniciada por el Oficial de Operaciones Especiales, el Cabo Jeremiah Kigan. Bienvenido a Sanctum. ¡Espera! ¿Cabo? Tengo mayor rango que tú. Asimularlo. Bien, chicos. Ahora que tenemos acceso a Sanctum, doy por iniciada oficialmente la operación. Control le asigno a tu equipo el nombre de Scorpio. Aquí le dio el nombre. Logro. Esto es la... La brigada, como le dice, la brigada temeraria, la que nombra a Lany en el... Por favor avancen al área de espera de manera ordenada. ¿Oficiales de seguridad? Veamos que sólo entra la gente correcta. ¿Qué significa exactamente la gente correcta? Sanctum protege a los ciudadanos más importantes de la CGO. Verditos, políticos, celebridades. ¿Y en qué categoría entrabas tú, abuelo? Una de ellas. Sólo un matón que trabaja para gente importante. Nonix de Asura. Ah, por eso, o sea, se sorprende a Lany de su... De su rango, porque en el principio del juego ella le... O sea, lo respeta, o sea, se dirige a él de forma respetuosa. Le dice, señor. Sí, señor. Y pues a este wey le vale madre, porque es un... Es un ciudadano equis, cualquiera, de cera. Que ahora no me queda... Claro, por cómo es que lo reclutaron, si él se unió. ¿Y qué hay de la gente normal? Solo dejamos que sea botana de los locos. Es pura cuestión de números. No tenemos los recursos para salvar a todos. Excepto los ricos, famosos, y los que tenían palancas, por supuesto. Mejora de habilidades definitivas. En el modo ahí. Y creo que harás a nuevo entonces ese... ¡Señor nos elian de esos pasos! ¡Ve hay! Por eso, sin tener ra köpte. ¿Ve hay una montaña de los ymosis? ¿De qué armas tengo? Creo que la granada me puedo. ¿No puedo correr? No puedo correr, es caminata acá. Esto se parece mucho a Judgment cuando jugabas en el tramo ese donde estaban los Seraphis. Los chingos gusanitos castrando a Sanctum. Bienvenido a Sanctum. Ciudadano de la COC o la CGO. Mientras pusieron su inducción, por favor, tome ese momento. Lo típico. Actualmente piensa tener hijos. ¿Por qué o por qué no? Todavía estaban con esas políticas en ese momento. En sus propias palabras, escriba los valores o ideales de la coalición de gobiernos ordenados. ¿Alguna vez has cometido un acto que pudiera considerar todos los discos? Es natural que él hizo algo. Igan hizo algo para... Non ser tomado con más rango. Le pasó algo como le sucedió a Baird. No te fragmentas. Bien, bien, bien. No hay nada. Sí, hay algo. No se puede romper. Es solo el reflejo. Ah, pues le digo, estaba con un estallo de visualización y yo dije ya, finalmente lo hice. Carro, entro al juego. Disque, entro al juego. Solo se queda en la pantalla del principio, que sale de la coalición, ¿no? La sierra, todo el pedo. Y después se queda oscuro. No entraba, no entraba. Un chis que habrá sido. Agarro, aprieto el botón guía. Resulta que me sale de que... Me está pidiendo actualización. Otra actualización. Así, al ladito, actualizando, actualizando, actualizando. Entro a ver las aplicaciones, todas las aplicaciones. Y estaba en ceros. O sea, lo que yo voy a descargar en ceros. No puedo volver a hacerlo. Lo hago. Espero que se... que termine. A ver qué pasa. Así lo hice. Esto es descontaminación. Debe haber un punto de control de seguridad final del otro lado. Y volvió a pasar. Volvió a pasar lo mismo. Le daba hacia el juego y... No entraba, no entraba. Y volví a salir. Actualizando. Actualización, actualización. Agarré y dije, no, a ver qué son pendejadas. Decidí reiniciar. Es necesario que todo ciudadano de Sanctum se someta al protocolo de descontaminación antes de entrar a la instalación. Por favor, entre a una cámara para iniciar. Decidí reiniciar la consola. Ah, aquí no podemos bailar. Iniciando descontaminación. No pensaría que por la forma en que la CGO perdía la guerra, estaría dispuesta a aceptar a todo pobre diablo que sobreviviera. Aún hay que seguir el protocolo. Protocolo, mis nalgas. Descontaminación completa. Procedan a la sala de información para más instrucciones. Así que habrá un logro en esto. Si no hay un logro en estos. Como... Como un capo. Si tiene cierto orden, verdadera seguridad. Aquí es donde se procesaría a los recién llegados. Después de la autorización adecuada, por supuesto. Creo que puedo poner el sistema en línea. Sigo con mi gele. Solo necesito un segundo Ok, hay un logro en escape Donde los tres con los que estés jugando Ojalá los dos son los que estés jugando ¿Y tú? Activando los sistemas del núcleo de sangre Alejo ¿Qué pasó ahí? El volcán que impulsaba los generadores termales Terminó siendo muy inestable Todo el lugar se consideró inhabitable Y tras la guerra lo convirtieron en un cementerio locos Peligro, amenaza biológica detectada ¿Qué? Algo está tratando de pasar Posiciones defensivas Rechazados Parece que encontramos a tus robots, Gana Y están cubiertos de porquería Carajo Enviamos civis por el sistema de ventilación Y nunca cubrimos de ellos ¿Qué chiste es dispararlas en las piernas? ¿Para qué? ¡Despejado! No va a estar tan peligroso Civis inventados por enjambre No podemos terminar de limpiar la porquería del asigero Bienvenido a mi vida, niño Ah, entonces ya reinicié la consola Volvió a pasar lo mismo de pedir la actualización Esperé que baje Por cierto, muy de la chingada No sé si porque están ocupados En medio mundo descargando el pedo este Y... ¡Adiós! 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 ¡Ese sería el DR-1 Que enviamos a proteger al resto de los B-Bs! ¡Adiós! 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 ¡Una incendiaria! ¡Listo! ¡Se puede destruir como si nada! ¡Vamos y tengamos! Pelígula Acceso adicional Solo personal autorizado Debe haber otro terminal a la vuelta de la esquina Tu turno de nuevo, Kegan ¡Voy! Voy a andar con pura Nasher y Lancer un poco. Se quedo. ¿Es por allá? Me dan un bloque. Ah, escúchalo. ¡A granada! ¡A granada! En el multijugador no sirve para ni nada. Te hace más daño a ti que al que se lo traza de tirar. Autorización concedida. Procedan. ¿Quién habría pensado que mi autorización resultaría útil después de tantos años? Vamos. Pendejeando mucho. Es que es como... ¡Más rechazados al gran! Bienvenidos ciudadanos a nuestro nuevo hogar. Aunque vivimos en tiempos inciertos, Sanctum brindará seguridad y protección a ustedes y su familia. Con nuestros valientes soldados retratando la Horda Locus, pueden estar seguros de que esta solo es una medida temporal para garantizar la supervivencia de los mejores de nosotros. Mientras los técnicos preparan a Sanctum para la residencia a largo plazo, encontrarán que su alojamiento profesional a la izquierda es cómodo y adecuado. Consulte a su oficial de iniciación para obtener más detalles sobre su adaptación. Gracias. ¿Dónde estás? Así me voy a despegar. Pero ya acabamos con todos. ¿Cuántos divis enviaste a hacer reconocimiento? ¿Algunos? De hecho, muchos. Lo siento. Sí. Sé que los divis están dificultando tu trabajo, pero eso prueba la necesidad de soldados humanos con experiencia para lidiar con el enjambre. Es lo que Hoffman ha dicho desde que surgió la amenaza. Me da gusto saber que el coronel y yo pensamos igual. Si me lo preguntan, la primera ministra Jill siempre se ha apresurado a usar robots para solucionar sus problemas. En mi humilde opinión, encuentra un terreno lejos de todo rastro de la CGR. Te sorprendería cuánto puede mejorar la vida sin sus intromisiones constantes. Entonces, ¿qué haces trabajando para ellos? Bueno, Kegan, soy un hombre complejo. La evaluación de la viabilidad de Sanctum. La gran mayoría incongruyó que la estructura no es segura ni adecuada para que los habitan humanos. Es casi imposible recorrer. ¿El mundo llegará a su fin? Este no sería un mal lugar para colgar tu sombrero al final del día. Es una tumba metálica. Debido al daño estructural y al magma que penetró. Y el ala militar está en grave peligro de derrumbarse. Los daños por todas las instalaciones. Solo continuar empeorando. Imagina que venga a terrabajo por el resto de tu vida. Preferiría morir bajo la luz que vivir bajo tierra. Denme espacios abiertos. Un buen amigo y una botella de whisky. Así quiero morir. El whisky es tu amigo. Era como un arcadino esto. O sea, es como... Como Asura. Pero solo que en Asura estaban preparándose. Otra cosa, ¿no? Aquí a lo más... ...valioso... ...para la humanidad. Estaba... Iba a ser confinada. O sea, ellos estaban resignados a... ...que los locos iban a darnos en la madre, ¿no? Los locos y la infección Lambert. Pues estoy hablando de Gears of War 3, obviamente. Uy, de Gears 2. Fue el rollo de la inmersión. Entonces, ¿vamos para arriba o vamos para abajo? La muerte está atorada. Déjaselo al oficial superior. Cap. Lo disfruta. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Sería chingón que no hay el multijugador para acá. No hay quien tuviese sus dimensiones... ...reales, ¿no? Oh, oh. Es... Es sólo un volcán. Esa es otra idea brillante. No se llevo, ¿verdad? Arrojen lo que queda de la humanidad a un maldito volcán. Están los mismos. Como sea. Los elevadores están en el otro extremo del centro de actividad principal. ...visualmente se ve al asilo. O sea, en su tamaño real. Vean, este cabrón está más alto que yo. Un chingón basquetbolista. ¡Ezá! ¿Qué pasa bien? Llegó al pecado. ¡Pues iv 고che! ¡Incidí mal! ¡Que caigan! Y a ti, te escuches la máxima una noche. ¡No haban ниola señora! La pierna que no sale. ¡No voy punto! No hay gameplay! ¿Qué hay aquí atrás? Vamos a averiguarlo. Así se puede ver. Oye, Mac, ¿crees poder echar un vistazo a esto? ¡Oh, señor! ¡Sí, señor! Un invernadero. El otro lado no hay nada. Ah, bueno, esto no parece muy complicado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, güey, güey! ¡Es un invernadero! ¡En silencio! ¡Tenemos rechazados! ¡Ah, ching! ¿Cómo los vio? ¡Ah, mira! ¡Ah! Modo sigilo. ¡Estoy en moverme! ¡Estoy en moverme! ¡Fuego con sentencia! ¡Ese rechazado! ¡Ay, me quedé! ¡Sí! ¡Qué asimiliroso! ¡Venga la cara! ¡Que los maten a ellos! ¡Que los maten a ellos! ¡Ahí está! Es historia Ya no Ya no, ya no Entrar a los tontos acá ¿Cuál era su protocolo de misión? ¿Iniciar la jardinería pesada? Ahí está Ahí está Manual de hidroponía O hidroponía Sección 12 Fruta brillante La fruta brillante se fue a alimentar A una orla morada de monstruos genocidas Fue alimentar tu búnker Nativa de las hondonadas inferiores La fruta, ¡ay! La que comía él La fruta está como Como durazno Grandota que se veía en la hondonada Cuando tú le disparabas y se movía El gusano ese Que era como de piedra Y solo por ahí podías Cruzar un cierto tramo Del mapa El fruta brillante Resistencia Es resistente y blue Minicente Además de que se sabe que es muy Característica en la dieta Tanto de los drones locos Como de los gusanos Los gusanos de roca Es fácil de cultivar Resistente a la enfermedad Requiere de muy poca luz y agua Lo que los hace adecuado Para situaciones en las que Conservar líquidos y energía Es crucial El fruto en sí es El que más nutrientes tiene De todos los cultivos Incluidos en el programa Horticultura de Sanctum Desafortunadamente también Es textura pulposa y grasosa Que se combina con sabor picante Y acre Por esta razón se recomienda Que se sirvan en rotación O sea que aquí están Experimentando para que lo Comieran los humanos Porque O sea Como dice el mismo La misma nota Solo Era comestible para Vamos a decir que Para los locos La pregunta es Es un fruto Natural Creado por Ahora sí que por Por el ecosistema de cera O fue una de las Más de los Experimentos locos Que hacía la CGO Y en su tiempo Nice ¿Es un tomate? Voy a ver algún estereck Con El Marcos Pendejeando No hay nada Aparentemente Tal vez que será Bueno terminé con Mi pinche narración El caso es que Ya después de Tercer intento Ya no Volvió a pasar lo mismo Y ya me había Ya molestado Por la situación Y pues por Lo cansado Que Que Fue tardado Que ver a la descarga A lo que está acostumbrado Esta cosa Como de A lo que estaba bajando Si me Molesto Se acerca una infestación Al centro de actividad Desde abajo Carajo La colmena está creciendo Más rápido De lo que predijimos Cuando dije Esta última vez Que lo intento Y a la ching Agarré Lo puse Volvió a pasar lo mismo Que Estaba cargando Y volvió a salir Lo mismo De descarga Descarga Actualizando Decidí dejarla Mientras Se quedaba Aparentemente El juego Pero no sé Se quedaba En una En la pantalla oscura Que sale Antes de cargar El menú Del juego Tiene que descargar Y me fui Al ratito Que regresé Pues ya Solito O sea salió el menú El menú Que sale Que hay una nueva Que es una actualización Que hay el lanzamiento Del DLC Y para rematar No haya acabado La cosa Que dentro del juego Te pidió Otra actualización Como de 7 Gigas y media Parece que la infestación Afectó los elevadores Pues por lo mismo No me decidí A cuidar De nada Sí Sí Por supuesto Funcionará siempre Y cuando lleves La bomba Al centro de la colmena Debería funcionar Basta Bajemos ya Automáticamente Se les asignan Fue lo mismo Tardado Muy lento O sea Oscilaba La descarga Entre 500 500 kilobytes A un mega Y esto manches O sea Es una risa Es una burla O sea Comparalo Que te llega a bajar En cuestión de minutos En gigas Un minuto Un minuto y medio En un giga Pues finalmente Ya descargo Los 7 gigabytes Ya Pude jugar Pude movimentarme Y pues como Era ya Casi que Solo faltan 18 niveles más Casi nada ¿Cuál es la mejor Ruta, Hannah? Hora de alcance Maravilloso ¿Más? Es chulera ¿Hol? O sea, o sea Como Como Kate En la campaña No queda con mi granada Esta Creo que me va a hacer más Y pues Empieza a jugarlo En un horario Temprano Se puede decir Pues Con esto de la Pandemia Pues Todos tenemos Que hacer actividades Cosas Con el internet Pues es evidente Que No vas a Perjudicar A más gente De tu Casa A tus familiares Para jugar Y aparte Que se va a ver Del nabo Tu transmisión Pues empecé a jugarlo Y dije En un momento Que me lleguen a A matar Ahí lo dejo Y eso pasó Después aparecía En esa parte Del El juego Ahorita pues Ya está Ya está No perjudico a nadie No puedo jugar Simplemente De transmitir Se acercan drones Es una patrulla pequeña Pues es tan bien Buen y Larguísima historia No Ahí estoy acostumbrado Al escape Donde apuntas Y Así ¿Qué hago? Ese fue ese Gay Allá No puedo atacar A este Ahora sí A este Al ataque Va Es que no Hago en la caja Algo en la caja Que era Lo he concentrado En ese drone Un enemigo eliminado No le disfala No le disfala Va y no se lo está Evidentemente Que la salida Algo en la caja No le disfala Toma No le disfala No le disfala Yo le disfala Elimino No le disfala Elimino Despejado ¡Hay que correr! No creo ¿Cómo que debe empezar? ¡Más enemigos abajo! ¡Más enemigos abajo! ¡Mango! ¡Mango! ¡Yo me encargo! ¡Amenaza neutralizada! ¡Mango! ¿Estas chingas se quedan allá? ¡Excelente inteligencia artificial! ¡Apunten a ese dron! ¿Ya para que ibas a entregarse al poder? ¡Eso es lobo! ¡Ayos, ayos! ¡Ay, va a congelarme las malas! ¡Me hirieron! ¡Me hirieron! ¡Te veo! ¡Ya voy! ¡Lanzando una de descargas! ¡Desparen a ese saiyon! ¡Area despejada! ¡Tenemos que llegar a esa sala de control, Thermal! ¡Debe haber otra consola de acceso en alguna parte! ¡Area despejada! ¡Area despejada! a las nalgas me mataron pues era en vano esto es chingón que bueno como es la dificultad en la que estoy los congelara y valiera madre me imagino que en locura si lo hacen estoy jugando así pues para conocer el entorno ya más adelante y pues obviamente en línea intentaré jugar en locura con quien me encuentre con quien me encuentre perdón pégalo acá ay por qué no corres cabrón se acabó lo que reabastecimos dominic santiago 2.0 3.0 pues está parecido esta parte a lo de de arriba este mismo diseño tiene la consola parece estar desconectada pero lo intentaré ven que ven cabrona de este no funcionó de esta arma voy a aprender señor podemos tomar esto en serio echaré un vistazo cuando yo la uso o sea cuando tú la usas no hace nada de daño ¿por qué no sólo tiramos la bomba por el pozo? parece que llega hasta el fondo absolutamente no ya oyeron a khan desplegamos el cargamento al centro de la corona bueno esa es la que se acceso permitido abriendo el ala de mantenimiento no queríamos control de esta arma de esta arma ha ¿qué es? de esta arma de esta arma de esta arma ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego concentrado en ese jugo! ¡Vamos! ¡Un defensa de jugo! ¡Por aquí! ¡Vale un día! Ereluyus, ¿quieres ahora abrir la puerta correcta? Bueno, si lo conecté bien, que así fue. Ambas puertas deben estar abiertas. Acceso permitido. Abriendo el... ¡Escape! ¡Ah! ¡Miren eso! Solo necesitaba tiempo. De larga duración. ¡Vamos! ¡Cuchilla cargada! ¡Tengo municiones! ¡Tengo municiones! ¡Vamos! ¡Franco tiradores! ¡Debe ser una broma! ¡Arago! ¡Qué calor hace aquí! ¡Estamos en un volcán! ¡Ah! ¡Seguro es por los chorros de fuego! ¡Vamos! ¡Debe haber una forma de pasar! ¡Que uno flanquee su posición mientras los demás atraen el fuego! Esto deben de implementar igual en... No sé si ya lo hicieron... ¡Seguro! Ya tiene rato que... ¡Vamos! Antes que era... ¡Semanalmente! ¡Jugaba el... ¡Esta salida! ¡Y cuando te salta de aquí! ¿Se podrá bajar como nada? No se puede Apúrense, averigüen cómo pasar por el fuego No, 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 por favor, me quemo el fuego Seguimos haber enviado por aquí a usted ¿Están esperando ahí? Lo vi Una incendiaria Llamas Los vemos Sufrimiento Enemigo abatido Ese era el último ¿Puedes hacer algo con ese horno, anciano? Desactivando el horno para que puedan entrar por ahí Ventilación cerrada en la subsección 28C Se detectó un peligro potencial de calentamiento, ventilando la subsección 28C ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¡Ruby! ¡Sanctum tienes mal tus prioridades! ¡Granadero, la pelea no ha terminado! ¡Granadero, la pelea no ha terminado! ¡Peligro! ¡Peligro, la temperatura de la estación de ventilación excede los protocolos de operación segura, enfriando el área ¡Peligro! ¡Peligro, la estación de ventilación está ahora a temperatura segura para operar! ¡Proceda! ¡Mierda! ¡Un bastión! ¡Está protegiendo al Sion! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah, pero que la encamera no nos mata! El control del clima lo hará ¡Acuántate, niño! ¡Eliminados! Fue malísimo el tanto de esta arma Tengo mi escudo Apunten a ese bastión Cuchilla lista ¡Yo me encargo! ¡Es historia! ¡Se acabó la carga! ¡Se acabó la carga! ¡Se acabó la carga! ¡Se acabó la carga! ¡Me oigo! ¡Se acabó la carga! ¡Se acabó la carga! ¡Se acabó la carga! ¡Se acabó la carga! ¡Ah, que grifo! ¡Esto se sale de control! ¡Rápidamente! Tal vez para ti. No se hizo pensada de la izquierda de acá a cero. ¿Podrían discutir después de que salgamos de este jodido lugar? ¡Un rebaño! ¡Apunten a ese 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 rebaño! ¡Es todo fantástico! ¡No! ¡Un pauser! ¡Ay, por favor! ¡Una granada incendiaria! ¡Apunten a ese rebaño! ¡El escudo listo! ¡En grove, dasas! ¡No vamos! ¡No! ¡No vamos! ¡Apunten a ese rebaño! ¡Ok! ¡En marcha! ¡Ah! ¡Apunten a ese rebaño! ¡Despejado! Iniciando la estabilización del clima final. La temperatura de la estación de ventilación se estabilizó temporalmente. Todo el personal evacuó. Creo que deberíamos seguir su consejo. Aquí debe haber algo. Masher. Parece de alguien. Ahí está. El octavo pasajero. Hoy esto es bienvenida a Sanctum. Bienvenido VIP al paraíso. Bienvenido Sanctum. Sanctum es el refugio. Más seguro en todo será. ¿Y Asura qué pedo? Un santuario para la humanidad. Ubicado en la isla serena de Pajanú. Pajanú. ¿Por qué Pajanú? Además de la sorprendente belleza natural del lugar. Pajanú y sus islas circundantes están aisladas tectónicamente debido a una gran posa bisal que previene las invasiones y garantizará tu seguridad en años venideros. ¿Qué mejor manera de vivir en paz? Porque tú, tú VIP, fuiste elegido personalmente por la coalición de gobiernos ordenados. Para guiar a la humanidad a su futuro posguerra mediante el esfuerzo combinado de ti y de personas como tú. Ayudarás a la humanidad a que la humanidad alcance una nueva era de prosperidad. Recuerda, aquellos que enfrentan valientemente a la horda locos en el continente, te ven como su esperanza. Tú eres la razón por la que están luchando. Gracias, buenas tardes, VIP. Verga, si no hay que... Y los que estaban luchando ni enterados estaban de la existencia de esto. O sea, ya habían hecho su barca en Noé. Esta basura tampoco lo sabían. Pero ya estaban preparados para lo que viniera. O sea, ya sabían qué iba a pasar con... Qué iba a pasar con... Con... Con la infección Lambert. Con los locos. O el... Que ya iba a contagiar a humanos. ¡Vete, cabrón! Aquí no hay nada. Ah. Ok. Pero estamos descendiendo como si estuviéramos yendo a Nexus, ¿no? Imagino que esto tendrá una infraestructura por fuera, en el exterior. O sea, que tú veas, parecía a Nexus. O sea, la infraestructura para... Estabilizando la temperatura. Estabilizando la temperatura. Unos palacios como el de Nexus, la reina Mirra. Había, o sea... Y es obvio que... Ese palacio no fue creado por los locos. Los locos. Fue creado por alguien, ¿no? No sé por qué tengo la sensación de que voy a ver a algún... ¿Cómo le llaman? A un Al-Qaiden. ¡Oh, mierda! ¡No se dan! ¡Narguero! ¡Ay, no! ¡Un minuto de defiesta explosiva! ¡Lenas! ¡Pero! ¡Me tiras si paga el disparo! ¡A su regla aguelo! ¡A su regla aguelo! ¡Huebo! ¡Y me estuviaron! ¡Voy para allá! ¡A su regla aguelo! ¡A su regla aguelo! ¡Vivirás! ¡A su regla aguelo! ¡Los Spawner se están abriendo! ¡Estamos en graves problemas! ¡Sigan disparando! ¡Si esto sigue así, no perdemos posibilidad alguna! ¡Resinados, señor Abajo! ¡Libraron! ¡Esta cabrón va! ¡Libera ese carguero! ¡Granada-me por atentación! ¡Granada-me por atentación! ¡Granada-me por atentación! ¡Está bien! ¡Granada-me por atentación! ¡Nacieron! ¡No se mueren, esto es un bérdito! ¡No, no, no! ¡Sigan disparando! ¡Cuidado, chico! ¡Arma atascada! ¡Vuelvo concentrado! ¡La nada de fragmentación! ¡Ese infeliz está muerto! Bueno, alguien tiene que decir. Apenas sí salimos de esa y esto solo va a empeorar. Todos lo sabemos. Todos vamos a morir aquí abajo. ¿Y para qué? ¿Tienes miedo de morir? Debiste pensar en ello antes de aceptar hacer esto. ¡Oh, créeme! Estoy listo para morir. Pero quiero que mi muerte sirva de algo. Como cualquiera. Que valga la pena. Debergar las moneduras. Demasiado tarde. Demasiado tarde. No lo uso porque tengo el temor de que me voy a... ...auto joder. Automatarme. Me gusta que los lluvies tengan esa alternancia en la granada de los sasán. No como un bajonazo. No mames. Bajonazo. Bajonazo. Tiene 20. Aquí los eternos granadas, ¿no? Explosivas. Si lo que quieres es morir. No es que me quiera morir. Pero con las cosas se calman. Quisiera haber marcado una maldita diferencia. Exactamente lo que digo. Advertencia. Advertencia. Llegáralo, cabrón. Mapa de Sanctum. Mírenlo. Qué maldita maravilla. Solo la CGO podría construir algo así. Claro. Es la torre Pinacle. Pinacle. Pero es impresionante. A su madre mía. Mientras que Azura se colmó de su propia estética, Sanctum favoreció la funcionalidad, versatilidad y sustentabilidad. Tenía que hacerlo. Si Azura caía. La última batalla de la humanidad que estaba destinada llevase a Kavaku. El plan alternativo para el plan alternativo. En Sanctum, uno cuenta con los medios para no solo sobrevivir, sino prosperar también. Para defenderse. Contaba con instalaciones para criar, entrenar, alimentar, armar y cobrar las generaciones enteras de vida. Debo admitir que una parte de mi, esperaba verte algún día en acción. Verla. Afortunadamente, la gran ambición de Sanctum ahora actúa en nuestra contra. Veinte pisos infestados por el enjambre. Que no serán fáciles de recorrer. Pero esta es la misión. Estoy aquí para sobrevivir a ella. La pregunta es esa. ¿Cómo se infectaron de esa madre? ¿Cómo entraron? Porque si era un lugar libre. Que loco que susto la monada. ¿Cómo es que llegaron a...? Ahora sí, como quien dice a... Invernar a Carlos. A suar, a su hermena. Echaremos para avanzar centímetro, acudir un centímetro, de ser necesario. Todos aceptamos esta misión para hacer una de ingresos. Y tenemos nuestras órdenes. Por usted. Hay que aprovecharla. ¡Miré, Macbeth! Lo único que sé es que quiero que nuestro sacrificio sirva de árbol. Mira a tu alrededor. Tenemos que enfrentar la realidad para como van las cosas. Todo esto no será por nada. Oye, Lani. ¿Ya casi llegamos? Ni cerca. Ya llegamos hasta aquí. Encontraremos otra manera de bajar. Maldita, CGO. No soportan la derrota, ¿verdad? Llámate de que me estés jodiendo, macoso. A la mierda el objetivo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Que valga la pena, hermano. ¡Muévete! Toxina mortal detectada. Todo el personal evago es ángel inmediatamente. ¡Sigan! ¡Sigan cargándote ellos! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Tres to' sin un lugar posible. ¡Yaaları regresar! ¡No se detengan! Vamos a robar, por favor. ¿Ahora qué? ¡Agárrate y dispara! ¡Vamos, vamos! ¿Vengo bien? ¿Alguien me escucha, Rikon? ¡Oye, Shana! ¿Me permites? ¡Estamos huyendo de este jodido gas tóxico! ¿Detonaste la carga? ¿Cómo llegaste hasta abajo tan rápido? ¡No es así! ¿Qué? Ya veo... ¿Está funcionando el gas? ¡Está afectándolo todo! ¡Reinfluyéndonos! Muy bien, vayan a la superficie para la extracción. Yo pide hablar con Juan. ¡Muy mentido! ¡Ya casi salimos de aquí! Por favor, no. Tiene la contaminación para continuar. ¡No tenemos el hogar de comer! ¡No tenemos un hogar! ¡Pues la campanita! ¡No tenemos el hogar de comer! ¡No tenemos un hogar de comer! ¡No tenemos que matar! ¡No tenemos que matar! ¡Cállate! ¡Carajo, monstruos! ¡Despiadados! ¡Bárate, hijo de perra! Sí, ríete lo que quieras, Mac. Objetivamente fracasó nuestra misión. ¡Vete a la mierda, abuelo! Viste con tus propios ojos que el gas no funcionó. ¿Los dos quieren cerrar la boca? Zack, ¿me oyes? Estamos en problemas. Estamos viajando sobre una puerta gigante en un río de lava, para ser exactos. ¡Suscríbete! ¡Tan rápido como puedas! ¡Iremos al tour de la entrada principal! ¡Bueno, voy en camino! ¡Acabé! ¡Cállate con ese invento! ¡Oh, no! ¡Listos para el impacto! ¡Agárrense bien! ¿Yubi? Bueno, ese gas no funcionó muy bien en realidad, ¿o sí? Porque no nos permitiste desplegarlo correctamente Enemigos cruzando más adelante, a la derecha para flanquear ¿Y estos infelices del enjambre no tienen nada mejor que hacer? ¡La isla se incendia, jodidos idiotas! Se acabó lo que reabastecimos ¡Ese árbol va a inovilizarnos! ¡No dejen que se suban! ¡Fuego concentrado en ese sube! ¡Yo me encargo! ¡Bachen otro! ¡La lava está acabando rápidamente con ese árbol! ¡No durará mucho! ¡Tienen más del enjambre! ¡Están por todas partes! ¡Tienen más del enjambre! ¡Están por todas partes! ¡Este árbol! ¡Tengo la guerra! ¡Los soldados! Yo solo me morí, ¿no? Más que le explotó esa madre en el culo Andando como sin nada La tiró de un lado No mames Yo ya estaba de ser Izquierdo suyo La lava está acabando rápidamente con ese árbol No durará mucho Tienen más del enjambre Están por todas partes No, no hay que tenga muerte Eso es Nuevo concentrado en ese granadero Yo me encargo Apunten a ese granadero Equipo, necesito ayuda 10.000 metros Se acabó la carga Escudo listo Vamos a atascarla Eliminado Tenemos un forza No, no, no Espera Hay que está Eliminado Eliminado Eliminador Eliminado Eliminador Los hotéis Están no ¡No se quema lo suficientemente rápido! ¡Pues dispárenle! ¡No se quema lo suficientemente rápido! ¡No se quema lo suficientemente rápido! ¡Dispárenle! ¿Cuántas veces debo decirlo, anciano? ¡Esto se había ido al demonio desde el principio! ¡Ya basta! Tenemos que trabajar juntos y vamos a sobrevivir a esto. ¿A dónde, carajos, vamos? ¡Suministo! ¿A dónde se fue el rebaño? ¡Volvió el rebaño! ¡Allá en el terro! ¡Debo informar que la lava le caiga encima! ¡Volvió el rebaño! ¡Tal vez debemos usar lava para matar al enjambre en lugar de ese gas! ¡Vol년 el rebaño! ¡No hace falta saber que la lava near está fuera! ¡Volví el rebaño! ¡A dónde sabe! Pechita lista ¡Cayó el rebaño! ¡Carajo! ¡Estamos atrapados! ¿Están para dónde? ¿Y si que me ha caído? Que me ayudareló... Son iré a granada ¡Art���ímelo! Bien, despejado Bien, viejo Mac, vuelve a salvar a todos Por favor, guarde tu soldado Seguimos viajando sobre una maldita puerta por un río de lava Gracias a ti Corrección Viajando sobre una maldita puerta por un río de lava Vivos Gracias al muro ¡Basta! ¡Tenemos don Sion! ¡Espera! ¡Los promisiones están listas! ¡Cuidado con esos Hunters! ¡Me alcanzaron! ¡Carajo! ¡Otro árbol! ¡Impacto! ¿Listos? ¿Ahora qué? ¡Rechacemos a estos canallas hasta que el árbol se queme! ¡Nadie es el tipo de persona que tiene grandes plazas! ¡Silla, directa, efectivo! ¿Pueden yo dejarme discutir y evitarme? ¡Por favor! ¿Qué dices, anciano? ¿Una tregua? Bien ¡Lubis, a la izquierda! ¡Bien! ¡Vamos a la izquierda! ¡Escudo listo! ¡Abro el paso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Habrá problemas si nos quedamos más tiempo! ¡Concéntrense en defendernos a po- Drones, a lo lejos Sigan el plan Alejen a estos infelices Ah si cabrón ¿Dónde fue la tierra? Tres municiones ¡Alguien venos! ¡Eliminados! ¡Escudo cargado! ¡Cuchilla, lista! ¡Bacha uno! ¡Yo me encargo! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Fuego de ti! ¡Exterminado! ¡Fuego eliminado! ¡Fuego! ¡Nos están masacrando! ¡Viven a ese Juvik! ¡En la cima! ¡Un Kion! ¡Fuego! ¡Fuego eliminado! ¡Porque gamble! ¡Fuego eliminado! ¡Fuego eliminado! ¡ applico intervalado! ¡Fuego eliminado! ¡Fuego eliminado! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pendejo! ¿Por qué no la...? ¡Nalgas! ¡Y hay que volver a hacer! ¡Rodes! ¡A lo lejos! ¡Figan el plan! ¡Arrejen estos infelices! ¡Fuego concentrado en ese drone! ¡Adiós! 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 ¡Fuego concentrado en ese drone! ¡Fuego concentrado en ese drone! ¡Fuego concentrado en ese drone! ¡Derriben a ese drone! ¡Apunten a ese granadero! ¡Lluya! ¡Lluya! ¡Aquí vamos! ¡Vivo eliminado! ¡Vivo eliminado! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Nos están masacrando! ¡En la cima! ¡Un Cyan! ¡Lanzando granada! ¡Vivo eliminado! ¡Vivo eliminado! ¡Vivo eliminado! ¡Vivo eliminado! ¡Equipo! ¡Necesito ayuda! ¡Vivo eliminado! ¡Vivo eliminado! ¡Tengo problemas! ¡Bombardeo! ¡Vivo eliminado! ¡Mi vida! ¡Arma atascada! ¡No, no, no! ¡Apúnchenme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Lo hice, lo hice! ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo mismo? Te estoy desmarcando y se ve la curva de la mierda esa ¡Drones! ¡A lo lejos! ¡Digan el plan! ¡Alejen a estos infelices! ¡Se la tiro! ¡No voy a la garra! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Esto es para mí! ¡Alejen a estos infelices! ¡Deberían a estos infelices! ¡Apunten a ese dron! ¡Derriben a ese dron! ¿Por qué topa en esto? ¿Por qué topa en esto? ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Yumi! ¡Aquí voy! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Muy bien! ¡Ah, me salto encima! ¡Me lastimo el culo! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Nada mal! ¡Drones! ¡A lo lejos! ¡Arigan el dron! ¡Arigan a estos infelices! ¡Esplaza bien! ¡Ah! ¡No hay que reabastecer un dron! ¡Eso es todo! ¡Que sigan llegando! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Listos! ¡Arigan a ese dron! ¡Arigan a ese granadero! ¡Arigan a ese granadero! ¡Arigan a ese granadero! ¡Esto de guantar! ¿Cuánto le ha brincado? ¡Estoy sacrando! ¡Cuchilla preparada! ¡En la cima! ¡Un Saiyons! ¡Apúnteme ese granador! ¡Granada de fragmentación! ¡Puesen mil de desgrupadinos! ¡Apúnteme ese granador! ¡Liegue de producción! ¡Liegue! ¡Apúnteme ese granador! ¡Es todo lo que tengo! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Cuchilla lista! ¡Aquí voy! ¡Fuego concentrado en ese granador de élite! ¡Derriben a ese dron! ¡Cuánto tiempo más resistiré ese maldito árbol! ¡Bueno, nuevo plan! ¡Disparen y atraviesen las raíces! ¡Voy! ¡Fuego! ¡Siguen disparándole! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡El álbum está cayendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y nos largamos de aquí! ¡Esa sí es suerte! ¡Todo es una broma para ti! ¡Sobrevivir por un pelo! ¡Depender de tu suerte! ¡No tienes ni idea de lo que es trabajar con hombres! ¡Escucha, anciano! ¡Me importa el costo! ¡Hay un carguero adelante! Parece que llegué justo a tiempo, ¿no, amigos? ¡Claro que sí! Yo todavía no celebraría, Scorpio. Ya que llega a un final abrupto, necesito que las tres den un salto de fe. ¿Qué rayos significa eso? ¡Estamos listos, Zack! ¡Acerca esa cosa tanto como puedas! ¡Ya estoy en ello! ¡Prepárense! ¡Suck! ¡Llegados, vamos! Bueno, entonces vamos a llevarlos de vuelta a Galangui. En primera clase, con una gran vista. Ahí nos va a cagotear Hoffman. ¡Sí! ¡Qué bueno que lo hice! ¡O estaríamos muertos bajo tierra! ¡Esa no era la misión! ¡Esa es tu decisión! Bueno, creo que todos sabemos que la misión fue un total fracaso. No si descubriéramos información nueva. ¿Hay algo? Drones o lluvias rostizados. Pero un enjambre grande. No teníamos el empuje necesario. ¿Tienes algo más fuerte? ¿Tal vez algo que pudiera hundir la isla entera? ¿O qué tal algunas latas del ácido que mató a todos esos infelices en la playa? Por supuesto. Puede que tengas razón. Era broma. Incluso si llegará a funcionar, hay un problema. No sabemos quién o qué fue responsable del ataque ni dónde encontrarlo. Goyleji. Mi abuela solía contarme historias de su pueblo. De cómo los jóvenes hombres y mujeres viajaban por el mar para enfrentar a un dios. Era su rito de iniciación. Si alguien puede saber algo sobre lo que vimos en la playa, esa es la gente de mi abuela. Bueno, adelante. Haz contacto. Ve que descubres. Hanna, prepárate para trabajo de campo. Te necesito ahí para las preguntas correctas. Yo me encargo. Vamos, Scorpio. ¿Qué piensas que me ha pasado ya? Bienvenidos a Guaylegia, Scorpio. Y ya que han llegado, buscaré un sitio cercano. No necesitamos más de estos rescates de último momento. ¿Tú y yo, Dark? Bailaba en esta ilha. Ya me gusta más. Está bien. Veamos qué podemos aprender de los notivos. ¿Cuál es el plan con la toxina, Hanna? Si obtenemos algo de ese ácido de pesadilla de lo que haya atacado al enjambre en Pajanu, podemos combinarlo con la toxina que me enviaron de New Hope. Con suerte, alguien aquí podrá ponernos al tanto sobre qué es ese ácido y cómo obtenerlo. Tenemos que encontrar un mejor camino al centro de la colmena. Sí, también estoy trabajando en una solución. Dijo Nueva Esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dijo, eh? ¿Ah, chingue? Se supone que Nueva Esperanza está inactiva desde Gears 2. ¿Quién mandó esa madre? ¿Hay otro objetivo del que no esté al tanto? Solo disfrutando del paisaje, hermana. Así es como hacemos las cosas en el equipo Scorpio. Ah, claro. ¿Para allá? Sí, es para allá. Entonces, hacer lo opuesto. Quisiera hablar con alguien. Voy. Es por eso que estoy aquí. Ah, siempre dijo que yo sí sabía escuchar. Ajá. ¿Qué patrisa tienes, hija de Cole? No voy a decirte de otra forma. Minu, ¿tienes armas? Para defenderte solo vas a estordarnos. Oh, coño. Ya sé todo. Bueno, el tiempo no está de nuestro lado, Scorpio. Debemos llegar al camino y averiguar quién sabe algo de esa criatura. Bien. Como mamás. Ya vamos, ya vamos. ¿Contenta? 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 Bueno, acá de mejor la línea. ¿Tenta? Hay una pieza aquí. ¿Ya soy el único que está acá arriba? Con esa puerta, Scorpio. Escrídame. Ah, recupera esos 10, 20, 20... Perú. Tranquillo. A pesar de todas las historias y recuerdos que compartí, la abuela nunca me contó por qué se fue. ¿Alguien de su familia aún vive aquí? Parientes lejanos, seguro. Quizás debería presentar. ¿Pero por qué aquí aparentemente no hay infección? Parece una forma extraña de reconectarse, ¿sabe? Marchar de cine a la mitad de la noche. No, estoy seguro de que nos darán la bienvenida. No a diario una banda de soldados armados llega al pueblo. Bueno, con suerte serán comprensivos dadas nuestras graves circunstancias. No, ¿por qué no que ahorres? Ahí está. Contra, tenía buena pinta Sancto. Seguro de la vida. Bueno, si fuese la vida real, esto tendría... Eso es... música. Se oye como una gran fiesta. Todos deben estar reunidos en ese vestíbulo. No pensé en una mejor manera de hacer nuestra entrada. Andando, pues. Oye, ¿no puedes entrar así nada más? Solo intento encontrar el camino más rápido al vestíbulo. Oye, Hannah. He querido preguntarte algo. ¿Tienes algo que ver con el tren Cole? Claro. Claro. ¿Por qué todo Cole está relacionado con Augustus? Siento. Solo era curiosidad. Tengo la sensación de que te hacen esa... ¿A mi papá? Digo... Claro. Es mi papá. Pero, por favor. Por favor no me preguntes sobre el tránsito. Me resulta tedioso. Augustus Cole. Saben, lo vi en acción. Pero no es por eso que lo recuerdo. El hombre es una leyenda. La definición de un héroe de la CGO en el frente. Sí, no te equivocas, Keegan. Eso es lo que todos ven en mi padre. Yo quería ser igual a él. A mucha gente le resulta difícil de creer, pero en casa... El tren Cole... Es un hombre tranquilo. Incluso pensativo. Su introspección sobre la guerra me mantuvo alejada de la milicia. Quería más para mí. Fue por eso que combatí, cariño. Papá dijo. ¿Qué un Serán con educación podría hacer más para cambiar el rumbo de la guerra... ...de lo que jamás podría un solo soldado con un arma? Sí, cierto. También había olvidado que Lani era... ...pariente de Tai. No concuerda, ¿no? No, no, lógicamente. Lani se ve joven. Mencionaste tus títulos cuando los conocimos. Eso es mucho conocimiento para alguien tan joven. Sí. Mamá siempre me compraba libros. Libros por mi cumpleaños. Libros por días festivos. Libros por todas partes. Interesante. Me encantó. Creo que era una distracción para mantenerme alejada de lo que le interesaba a papá. ¿Guerra? Deportes. Y todavía no quiero hablar sobre Trifold. ¿Cómo conociste a Hoffman? Por papá. Hoffman tuvo la idea de este proyecto especial después de lo que sucedió en New Hope. Se acoderó de la toxina de New Hope, pero necesitaba un especialista que hiciera algo con ella. ¿Y M aquí? Ideando un plan para salvar al mundo. ¿Sabes? Hoffman ha estado trabajando mucho tiempo en ese plan. Cuando llegué aquí, solo se paseaba en su silla de ruedas, gritando por la ventana. ¡Oh, Dios mío! ¡Dana! ¡Soy la primera ministra! ¡Gray! Está inconsolable. El niño tiene pesadillas. Dice que hay una criatura lapa. Lo visita cada noche en sus sueños y le pide entre sus surros que se le acerque. Cuando se le dice que no, lo persigue hasta que después... Se rehusa a enfrentar de nuevo a la criatura. Para mí, la solución es clara. Gray debe recorrer el camino del despertar. Debe enfrentar ese tema. Debe enfrentar al guacatú. El chico ha estado perturbado por días. No hay más opción. ¿Por qué hemos olvidado nuestras pláticas más sagradas? ¿Cómo puede esperar a nuestros hijos a perder alguna vez sus niños si el despertar no es más que una fábula del pasado? Bueno, mañana voy a hablar con él. Procléteme que me acompañaras, hermano. Tuya inlucidez. ¡Ey, co! Digo, se ve joven, Dani, como para... El puente cayó. Necesitamos otra entrada. A menos de que haya sido... Que se aún le traga años. ¿Qué habrá ya en esa puerta que no quise abrir? ¿Qué habrá ya en esa puerta que no quise abrir? ¡Vamos! 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 En la Niva Esperanza estaba recolectando eso. Tu porquería para dar a la CGO. Si no, no eso ya se puede expresar. Ahora, ya no. Estaba en funciones. Solo así vamos a estar cerca de Pajanú ¿Por qué? Porque en el multijugador Nadie nos coge ese mal paja ¿De quién es? De Mac Ay, qué güey, va a correr todo otra vez ¿Puedo bajar? Sí puedo Nada más Sebas No 2 2 0 2 2 2 Tr Castle 1 3 No sabrón cuántos años tiene de que se alejó el año de su familia y no se trata como el tacto de contactar. Que sea, para ser políticamente. Ahorita la noche de la bañada que van a esperar con los brazos abiertos. Me gustaría que apareciera un hijo de Tai, algo. ¿Quién será el papá de Lani? Un pendejano. Un pendejano. Un pendejano. Un pendejano. Es una hora de estar recorriendo. ¿Qué es eso? Un pendejano. A ver... Hay que recorrer todo eso. ¿Ese ya no? Conjuro de Wail Lee Ham. Un gesto temible quiebra al mundo. El magma rebosa mientras se abre paso a una tierra. Reúnanse todos desde lo alto. Los vientos del sur caen. Llevan con ellos el llamado del Wakatú. Escuchen, oigan. Estamos despiertos y no tenemos miedo. El camino que recorremos estará despierto, despejado por siempre. Eso quiere decir que tengo que seguir buscando a los coleccionables. Creo que sí. Tal vez hay que pasar un juego nada más para pasarlo. Es una pendejada. Tienes que disfrutar. Tienes que saber más de su historia. Historia, ¿no? ¿La puerta está allá? ¡Ay no mames! Se vuelve a desconectar. ¡Ay no mames! No mames! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Oh, no, Manny. ¡Oh, no! ¡Todos... muertos! Oh, maldicea. Parece que esto ya no es una misión diplomática. ¿Alguien puede apagar ese maldito radio? Oye, Lani Échale un vistazo a esto Todas estas imágenes sobre cierta criatura ¿Puedes leer este tema? Hace bastante quebrarnos y no lo alejan Pero puedo intentarlo Este escrito hace referencia al despertar Es el rito de iniciación que menciono Escúchame El manto Algo terrorífico te acecha y desea alimentarse Que sea tu cruz Pero que no te consuma La travesía Los espíritus de nuestros ancestros Te llevan por el mundo Te guían Y te protegen El sendero espiritual Entra a otra dimensión Y viaja con nuestros ancestros El camino de nuestra gente Revelará tu carga El miedo Despierta Renacido Renacido Renovado Mas no consumido Tu pesada carga Transformada Ligera Como una pluma Enfrenten a la criatura Parece ser que es un pájaro enorme Un ave Las plumas La abuela me contaba historias sobre el huacato Un demonio volador al que todos los niños deben enfrentar como un rito de iniciación Estás insinuando que esa cosa en la playa Si El huacato no es solo mitología Es real Eso es Seguimos a este huacato y obtenemos una muestra de su veneno Si Después de que averigüemos que está pasando aquí Buscaremos a los aldeanos Vamos Scorpio ¿Cuánto tiempo tiene que toda la gente desapareció y cuánto tiempo tiene que está la musiquita esa de la radio? En verdad parecía una fiesta Vale, de retos Tocados a los chingos del COVID Coronavicho El huacato La radio Entremos a la aldea Por aquí Francotiradores Mierda ¿Cómo llegaron aquí a esos infelices? ¿Cómo nos encamparemos de esto? Matemos al enjambre A todos y cada uno de ellos No usan armas No, 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 salió este No, no se ha tardado No tenemos tiempo para estar perubeando. ¡Vamos a premiar! No tiene nada de malo echarle un vistazo a esos infelices en el cuello. ¿Tonto? ¡Vamos! 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 ¿Puedo tirarme de acá? No puedo. ¡Ahí me va a ver eso! ¡Vamos! Prefiero una pelea directa que todo este sigilo. ¡Estoy contigo hermano! ¡Ah chinga crema! ¡Ah sí! ¡Lanzando granada! ¡Narido eliminado! ¡Encambulaciones! ¡Levanten la oreja! ¡Me hicieron! ¡Pose! Ya me matan? ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Si si llego! ¡Claro! 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 ¡Vamos! ¡Levantate! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lanzando granada! Prefiero una pelea directa hacia todo este estilo. Estoy contigo, hermano. Lo hemos concentrado en ese dron. ¡Granada! 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 ¡Esto servirá! ¡Granada! 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 ¡Hay otro! ¡Rejor suministro! ¡Suministros agotados! ¡Apúntenle a ese dron! ¡Apúntenle a mi escudo! ¡Apúntenle a mi! ¡Listo para atacar! ¡Ya no hay escudo! ¡Debo desatascarla! ¡Debo desatascarla! ¡Listo para atacar! ¡Listo para atacar! ¡Listo para atacar! ¡Listo para atacar! ¿Dónde está? 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 Dónde está? ¿Dónde 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 está? Vienen más? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?